La política no es lo mío, ya lo he dicho en más de una ocasión. La política me parece importante como actividad para transformar una sociedad, pero en lo personal no me dedicaría yo a eso, no, remotamente. Estamos todos encantados, todos muy contentos y ahí necesitas apoyarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!